Hoy es el día en que se ve recompensado todo nuestro esfuerzo a lo largo del año y es por eso que además de hacer este discurso queremos celebrarlo y por eso... ¡Uy! Estos dos años, para algunos seis, inolvidables en este cierto por dos razones por la tal estrategia que no hemos tenido que pegar y por los buenos momentos que hemos pasado para llegar hasta aquí hemos tenido que superar diferentes altáculos por eso queremos remontarnos a nuestra experiencia de primer bachillerato allí conocimos personajes como Gerardo Roque y su mítica coletilla finalizar una frase ¿Qué es lo que está? También tuvimos la suerte de conocer a un hombre que nos decía I'm sorry, ni flowers Rafael Torres O Gusto, o María Victoria María Angustia, Rosario Pimentel, entre muchos Pero una de las cosas del primer bachillerato que más guardaremos en nuestra memoria será la primera clase de historia con Emilio que se marcó un monólogo digno de la mejor humorista También debemos nombrar a restos de profesores que han influido en nuestro aprendizaje ya que nos encuentran en este centro por diferentes motivos como un hombre que mandó a una clase a la mierda especialmente al del primero bachillerato B Marcelino Serrano También un hombre que se sentía más joven que los propios alumnos Eso es inexplicable pero bueno Yo creo que todos mis compañeros saben quién es Es Carlos Palau Más conocido como Shukash, voz esponja, vacilón Ana, Cañuela o Ducy Bien, dicho esto queremos tratar con un poco de humor nuestra experiencia en segundo de bachillerato Nunca olvidaremos, como para olvidarlo, los deberes de PEPA Para el que no haya tenido la suerte de tener clase con PEPA Sus deberes consisten en que te da un texto y tienes que hacer una orientación de la idea tema, resumen, comentario crítico, valoración personal análisis sintáctico de las tres primeras oraciones análisis morfológico de las palabras de las tres primeras oraciones valores del que en el texto, valores del ser en el texto y subjetividad Todo esto teniendo al día siguiente tres exámenes pero esto no lo estoy, hay que hacerlo ¿No ves que somos alumnos de segundo de bachillerato y no podemos tener vida social? Para el año que viene afloja un poquitín Yo sé que estamos en el puesto 11 de lengua de selectividad pero tampoco hay que entrar en el tostén ¿No? No es que... Pero todo esto sin contar el comentario de la constitución de Cádiz que nos mandó un orante al PEPA No sé si me estáis creyendo que si no yo lo vuelvo a explicar que a mí no, yo explico la pena que haga falta También queremos dar las gracias a uno de los maestros que más conocimiento nos ha dado que para nosotros es Dios hasta lo llevan en nombre cuando Dios, gracias Y me han transmitido las compañías de la libreta que quieren dar las gracias a Juan Arba porque escribe los libros en la libreta Tampoco olvidaremos las clases de inglés con Vlad con sus típicos y tradicionales teatrillos Unas cosas, Vlad Dani no ha dicho que gracias a ti no tienes que ir al gimnasio que tanto borras la pizarra ya... Vlad, te vayas a cantar, ¿sabes? Tampoco olvidaremos las clases de francés con Villar y con Duñi a las que agradecemos que de vez en cuando venga a dar clases ya que de cada dos días trae esta en la huelga La clase de filosofía con Gonzalo que no ha servido para conocer palabras como zapatillas rusas y hacer cualquier contexto histórico-cultura-filosófico-racionalista-empirico-sociopolítico de cualquier filósofo También, con respecto a Gonzalo queremos acordarnos de todos los alumnos que han sufrido la presidencia-me cago en tu tía El alumnado de ciencias no ha transmitido su interés por mencionar a Francisco Barca y a la curiosa manera de pasar lista de Pedro Vega con sus dos dedos y sus gafillas Respecto a Alberto queremos darle las gracias porque la paciencia que tiene es digna de homenaje paciencia que le lleva a entender todas las situaciones posibles Paciencia que le lleva a entender todas las situaciones posibles ¿Qué hablas el lunes? Chicos, yo entiendo que es el primer día de la semana pero a ver si nos vamos callando ¿Qué hablas el martes? Chicos, entiendo que es la hora antes del recreo y queréis iros pero a ver si nos vamos callando ¿Qué hablas el miércoles? Chicos, yo entiendo que es última hora y queréis ir a vuestra casa a comer pero a ver si nos vamos callando ¿Qué hablas el jueves? Chicos, yo entiendo que esta es la hora de después del recreo y queréis y estáis cansados pero a ver si nos vamos callando y si hablas el viernes él entiende que es el último día de la semana pero a ver si nos vamos callando En nuestra memoria también quedarán profesores como Andrés aunque nosotros lo conocemos como Chiqui por su particular forma de llamar así a los alumnos Ya solo nos queda Cayetano del que destacamos sus expresiones tan peculiares como el asunto es que no tengo dinero esas camisetas de moda que vosotros ya bien sabéis esto está a caballo entre Sierra Morena y las Cornilleras Béticas o ya son mayorficos ¿no? También destacamos sus palabras peculiares como Matilla o Grafiquillo y sus cuatro pueblos preferidos que utiliza para todo tipo de ejemplos Almicia, Puerto Llano, Linares y Motrin y cómo no su habitual frase para cuando has faltado el día anterior tú faltas y él va así mandando como si tuviera la luna en la NASA y te dice ayer no viste ¿qué te pasó? sus gran alumnos preferidos Pablo, Matilla y Cristian quien se me incluyo yo también quieren agradecerle sus conocimientos de alemán y francés que le he impartido al enseñarnos a pronunciar las palabras pero yo y Renau pero en su forma correcta la que yo y la que no agradecer también a Alicia y a Mella por estar siempre pendientes de que no nos escapásemos y pendientes del Banco de Cantral más conocido como el Banco de los Repetidores ese banco quizá todos los años pero los repetidores también por último queremos reconocer la función de Eduardo como dirán todo el instituto y no os quepa duda que junto a nuestro esfuerzo y todas las personas que hemos nombrado desde la primera hasta la última son las cosas antes de que hoy estamos aquí podríamos haber dicho más cosas pero no mejores ya que imposibles muchas gracias para mí este instituto me hace la hispanidad pero hay una cosa que no gana hispanidad a ver si ponéis ya la cafetería que uno se le envía el bocadillo gracias gracias